Este 18 y 19 de agosto se llevará a cabo el Carnaval de Invierno 2012. El circuito definitivo para este año será desde 21 de mayo con Avenida Independencia, avanzando por 21 de mayo para doblar por Fangrano contra el tránsito y pasar frente al municipio. La vuelta será por José Nogueira para ir de vuelta a Independencia. El Carnaval comenzará a las 18 horas donde se presentará un espectáculo de la Sonora Varón, que además trae una gran sorpresa para nuestra región. Su show se realizará en el escenario que estará ubicado frente al municipio como ya es de costumbre. Nos informa más al respecto Gonzalo Uribe, encargado de eventos del municipio. Inacap también está preparando su carro, sí, Inacap lo está preparando. Hoy día tenemos una reunión de acercamiento con las personas que participaron el año pasado y que este año van a volver a participar, es decir, carros, murgas, batucadas, donde les vamos a entregar información sobre el circuito, esto va a ser a las 7 de hoy en la sala de consejo. Le vamos a entregar normas de seguridad y algunas condiciones de lo que va a suceder en el espectáculo, cómo llegar, cómo van a ser las numeraciones. Vamos a entregar las bases nuevamente para que hagan las inscripciones. Y el día sábado, este sábado a las 2 de la tarde en Costanera con Ignacio Barrera Pinto, donde al frente de las canchas vamos a hacer un evento de selección de los autos Tunis que van a participar en el próximo carnaval. Ya nos reunimos con carabineros, ellos nos van a acompañar y nos van a ayudar a seleccionar 60 autos el día sábado a las 2 de la tarde. Hasta la fecha hay tres carros inscritos que corresponden a la agrupación Cuequera Esmeralda y la agrupación Gaucha de Laguna Blanca. Los demás que aún no se han inscrito se encuentran trabajando en sus carros alegóricos. Los juegos pirotécnicos se lanzarán en el mismo lugar de todos los años y se podrán apreciar la última noche de esta invernada a partir de las 22 horas. Gracias. 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 Gracias.